¡Vamos! Avísame si vienes bonita, que esperándote a ti feliz seré Avísame si vienes chulita, que muy ansioso yo te esperaré Avísame si vienes bonita, que esperándote a ti feliz seré Avísame si vienes aquí corazón, que esperando un regreso por ti yo estaré Vuelve cuando tú quieras, algo así mi amor, que esperándote a ti feliz seré Avísame si vienes aquí corazón, que esperándote a ti feliz seré Vuelve cuando tú quieras, algo así mi amor, que esperándote a ti feliz seré Porque tú dices buena, y todas ya te quiero, tus labios de rosa, y tus lindos cabellos Son, mis ojitos de rosa, son, a ellos que a mí me enamoran Son, mis ojitos de rosa, son, a ellos que a mí me enamoran Estás bailando al ritmo y al compás de los hermanos Kirin La combinación perfecta Avísame si vienes aquí corazón, que muy ansioso yo te esperaré Avísame si vienes bonita, que esperándote a ti feliz seré Avísame si vienes aquí corazón, que muy ansioso yo te esperaré Avísame si vienes bonita, que esperándote a ti feliz seré Avísame si vienes bonita, que Dios financial y te espero tu ¡Avísame, negra! ¡Oye, Bernardo! ¡Corto!